Transmitir con ustedes es esta Y cuando usted se encuentra en medio del problema, en medio de las dificultades, ahí donde debemos De acudir delante de Dios Pastor Walter y como puedo acudir delante de Dios Pues delante de Dios se acude en oración, dice Jeremías capítulo 33, versículo 3 Que vino palabra por segunda vez a Jeremías y le dice Jeremías Clama a mí y yo te responderé y te voy a enseñar cosas grandes y ocultas que no conoces Jeremías no había visto el poder de Dios como lo debía de ver Jeremías le era difícil ver la mano de Dios Jeremías le llega la palabra por primera vez como que no crea la palabra Le llega por segunda vez la palabra y el poder estaba en el clamor Jeremías por segunda vez oye la voz de Dios Y le dice clama a mí, le dice Clama a mí porque quizás Jeremías estaba a punto de clamar al hombre De clamar a los hombres terrenales Pero Dios por algo le dice Jeremías no es ahí Es conmigo la cosa, es conmigo el clamor Clama a mí y yo te voy a responder Te voy a enseñar cosas grandes y ocultas que no conoces Probablemente en este momento usted se encuentra pasando por una dificultad No sabes ni a dónde clamar como dice el canto Quien me diera alas como de paloma Yo volaría hasta encontrar la solución de este problema que me hace llorar Pero Jeremías oye la segunda vez la voz de aquel Dios supremo Aquel todopoderoso que le dice Jeremías clama a mí y yo te voy a responder Te voy a enseñar cosas grandes y ocultas que no has conocido Pues Jeremías no había visto manifestarse la mano de Dios como lo debía de ser Pero ese día la voz de Dios llega por segunda vez Yo no sé cuántas veces Dios le ha hablado a usted Quizás por segunda vez le está diciendo Hijo es en la oración donde está el poder Hijo no es en la depresión No es en la tristeza No es en la soledad La oración tiene poder Clámame hijo Yo quiero responderte Yo quiero arreglar tu problema Yo quiero arreglar tu asunto Pero es conmigo la situación hijo mío Hija mía Yo no sé cuántas veces Dios le está hablando Yo no sé por cuántas veces usted ha oído la voz de Dios Hablando a través de la palabra poderosa Que le dice es en la oración donde está el poder No es a que te encierres hoy y te quedes deprimido En la oración es donde está el poder Es en la oración Hija, hijo Porque nos estamos humillando delante de un Dios vivo Voy a hablarle En segunda de crónicas 7.14 para enfocar acerca De lo que es la oración La oración cuando nos humillamos Delante de Dios como debe de ser cuando hay respuesta En segunda de crónicas 7.14 para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Leemos así la palabra Dice así de la siguiente manera Si se humillan en mi pueblo Sobre el cual mi nombre es invocado Y oraren y buscaren mi rostro Y se convirtieren de sus malos caminos Entonces yo oiré desde los cielos Y perdonaré sus pecados Y sanaré su tierra Y ahora estarán atentos Mis ojos Y atentos mis oídos A la oración que se haga en este lugar En segunda de crónicas Nosotros vemos Una forma En que Dios responde Y esta forma es cuando el hombre El ser humano Se humilla delante de Dios Se humilla Viene ante él Viene creyendo que solo él es Dios Que solo Jesús es el que puede hacer la obra Y aunque Dios ha dejado la ciencia médica Llega el momento en que la ciencia médica No puede hacer nada Viene el momento en que solo Dios Tiene el poder hermano Cuando miramos aún la ciencia médica Donde ha fallado la ciencia médica Vemos que Aparentemente nadie puede hacer nada Pero oiga Cuando nosotros venimos a humillarnos Delante de Dios Dice si se humillare mi pueblo Dios dice si tan solo mi pueblo se humillare Mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado Recordemos que Jabez invocó al verdadero Dios de Israel Jabez un hombre lleno de dolor Un día intentó de esta manera Y invocó a Jehová Aquí dice si se humillare mi pueblo Sobre el cual mi nombre es invocado Oiga cuando hablamos de invocar La Biblia dice que Todo aquel que invoque el nombre de Dios Que se limpie Debe limpiarse Debe dejar la mentira Debe dejar la vanidad Debe dejar el orgullo Debe dejar el odio Debe dejar todo aquello que mancha sus vestiduras Sobre el cual mi nombre es invocado Oiga Aparece la humillación Cuando nos humillamos delante de Él Es cuando venimos a Él Dejando todo aquello Que pueda descalificarnos delante de Él Aleluya Es por eso que Segunda de Crónicas dice Si se humillare mi pueblo O sea mi pueblo Tiene que humillarse El problema De las oraciones No contestadas De lo que no está pasando Es porque El pueblo No se está humillando Dice el Señor En su palabra O sea que sin humillación No hay respuesta Sin humillación No hay cercanía Dice que Dios Mira de cerca A los humildes Aleluya A los humildes Mira de cerca Pero a los altivos Los ve de lejos Pastor Pero si yo no soy altivo Bien Al no creerle a Dios Eso es altivez Al no creerle a Dios El no acercarse a Dios Eso se llama altivez Bendito sea Dios Pero aquel que se acerque en ayuno Que se acerque en oración Aleluya Este es un humilde Delante de Dios Tenga por seguro Que Dios siempre estará cerca de Él Y estará atento a sus oídos Aleluya Le dice a Jeremías Jeremías Clama a mí Yo te voy a responder Jeremías Es conmigo La oración es conmigo La súplica es hacia mí No es hacia nadie Probablemente Jeremías Por más que hablara Con los dueños de la cárcel Con los administradores de la cárcel No podía hacer nada La clave estaba En el clamor directo Delante de Dios Ahí estaba la respuesta Bendito sea su nombre Probablemente muchos Que tienen un familiar preso Pensamos que La cosa es en la tierra La cosa es con Dios Hermano Cuando clamamos Delante de Dios Ahí viene la respuesta Absoluta La respuesta Confiable Pero oiga bien Dios nos está pidiendo Humillación Alguien que se humilla Sobre Dios Sobre la presencia De Dios Invoca el nombre De Dios Debe limpiarse Comienza la forma De humillarse Delante de Dios Número uno Humillarse Número dos Orar Dice Y oraren Santo Dios Y oraren El clamor Jeremías Clámame Oren en todo tiempo Dijo el apóstol Pablo Oraren Y oraren Santo Dios La oración Va de la mano Con la humillación No podemos orar A Dios Sin humillarnos No podemos orar A Dios Sin limpiar Nuestras vidas Si alguno Es temeroso De Dios A ese Oye Dios Dice Juan 939 Si alguno Es temeroso De Dios A ese Oye Alguno Que hace Su voluntad A ese Oye Que impresionante No podemos orar Sin humillación No podemos Invocar El nombre De Dios Si no nos Limpiamos No podemos Humillarnos Sin oración Tampoco No podemos Humillarnos Sin orar No podemos orar Sin humillarnos Todo va de la mano Hermanos Aleluya Y dice Y buscar en mi rostro Mi rostro Buscar en mi rostro Impresionante Buscar en mi rostro Del Señor Moisés Un ejemplo Clave Que busca El rostro De Dios Y cada vez Que Moisés Tiene búsqueda De Dios Delante De su presencia Sube al monte A orar Sube al monte En busca De la presencia De Dios Cuando baja Moisés Del monte La gente Ya no ve A Moisés Sino que ve La gloria De Dios Reflejada Sobre su rostro Alabado sea Su nombre Ya no ven A Moisés Sino que ven La gloria De Dios Porque el rostro De Moisés Brillaba El rostro De Moisés Alumbraba Bendito sea Su nombre Esto sucede Hermanos Cuando nos Humillamos Y venimos Ante Él En oración Y buscando Su rostro Aquellos Aquellos que Te hacen La guerra Ya no Verán Tu rostro Sino que Verán El rostro De Jehová Aleluya Hará algo Sobrenatural Dios En ti Porque Ese es el Dios Que predicamos Amados hermanos Un Dios Que dice Que en medio De la oración Está el poder Pero oiga Es necesario Buscar el rostro Del Señor Es necesario Buscarlo En oración En ayuno En perseverancia En lectura Es necesario Hermano Otra de las cosas Que Segunda de crónicas Nos está poniendo Acá Y dice Y se convirtieren De sus malos Caminos Se convirtieren Quiere decir Que dejaren De hacer Los malos Caminos Y ahora Estén en Dios Alguien Que deja El mal Camino Es aquel Que Es dichoso Y viene Convirtiendo Se siente Dolor Por sus Pecados Arrepentimiento Es sentir Dolor De lo malo Que hemos Hecho Arrepentimiento Es sentir Dolor De lo malo Que hemos Caminado Pero Bendito Sea Dios Dios Nos dice Y se convirtieren De sus malos Caminos Para que yo Oiga Mis hijos Mis hijas Dice Dios En su palabra Es necesario Que tengan Un convertimiento Total Un convertimiento Verídico Y real Dice Que cuando Alguien Se convierte En sus malos Caminos Miramos Primero La humillación De su pueblo Miramos La oración De su pueblo Vemos La búsqueda De su rostro De su pueblo Vemos El convertimiento De sus malos Caminos Es aquí Cuando sucede Y dice Dios Entonces Yo oiré Desde los cielos Y perdonaré Sus pecados Y sanaré Su tierra Es primero Humillación Oración Búsqueda Convertimiento Entonces Tiene respuesta La clave De la Respuesta Es esto Primero Humillación Luego oración Búsqueda Hermanos Convertimiento Entonces Dios Se compromete A estar Atento Al pueblo De Dios Aleluya Que lindo Cuanto es el tiempo Que te estás Humillando Delante de Dios Quizá media hora Quizá 40 minutos Quizá 50 minutos En oración En oración Que bueno Gloria a Dios Hermano Te felicito Porque estás Comenzando A oír Aquello que Dios Tiene para tu vida Que tu Petición Está en camino Tu respuesta Está pronta A llegar Esa respuesta Que estás Esperando Está pronta A llegar Alabado sea Dios Vemos aquí Nosotros Como La Biblia Dice Entonces Viene un Entonces De Dios El entonces De Dios Es si primero Nos humillamos Si primero Dejamos Los malos Caminos Los malos Hábitos Hay malos Hábitos En el pueblo De Dios Y es esto Hay quienes Que tienen hábitos Malos En la telenovela En las películas Será búsqueda De Dios Eso No Será búsqueda De Dios Que primero Le dediques Más tiempo A las redes sociales Que a Dios Y que bueno Que usaras Las redes sociales Para evangelizar Al pueblo Del Señor Para evangelizar Al amigo No Eso no es Buscar el rostro De Dios Eso no es búsqueda La búsqueda Implica Humillación Cada vez Que estamos Delante De él Delante De su presencia Cada vez Que nos acercamos Debemos Ponerlo a él En primer lugar Debemos Reconocer Que él es Dios Que sólo Él es soberano Él es único No hay otro Como él Alabado Sea Dios Y cuando nosotros Ponemos A Dios En primer lugar Los cielos Se van a abrir Sabe Dice Dios En el verso 15 Ahora estarán Atentos Ahora estarán Abiertos Mis ojos Si los ojos De Dios Están abiertos Sobre aquel Que se ha humillado Sobre aquel Que se ha Humillado Delante Su presencia Aquel que ha orado Delante Su presencia Aquel que busca Su rostro Aquel que se convierte Sus malos Caminos Dios le dice Ahora estarán Abiertos Mis ojos Oiga Dios Mismo hablando Que lindo Que maravilloso Ahora estarán Abiertos Mis ojos Que palabras Tan lindas Ay santo Aleluya Oiga bien Lo que Dios Nos está diciendo Ahora estarán Abiertos Mis ojos Santo Dios La mirada Perfecta De Dios Sobre su pueblo Pero Dios Lo que está pidiendo Es humillación Oración Convertimiento Y búsqueda Ahora estarán Abiertos Mis ojos O sea Que cuando Dios Te vea En medio Del problema En medio De la dificultad Si sus ojos Están abiertos Si sus ojos Te están mirando El verá Cuando tú Estás en el momento De la angustia Quizá orando Al pie de la cama Quizá orando Al pie de la cama Y en la sala Tirado Diciendo Ya no aguanto Este problema Ya no aguanto Esta dificultad Imagínate Los ojos De Dios Abiertos Mirándote Y diciéndote Levantándote Y diciendo Hijo mío Levántate Mi pequeño Aquí estoy Para ayudarte Aquí estoy Para socorrerte Estoy 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 Para escucharte Yo escucho Tu oración Alabado sea Dios Sus ojos Estarán Abiertos Bendito sea Dios Dios Mira tu problema Dios Mira tu angustia Bendito sea Cristo Dios Mira Hermano La dificultad Que estás Atravesando Si ya te humillaste Si ya te convertiste Si ya le has Te has convertido En tus malos caminos No temas No temas Hermano Ahí está el Dios De los cielos Que promete Ayudarte Mis ojos Estarán Abiertos Y mis oídos Atentos Oiga bien Atentos Aleluya Atentos Mis oídos A la oración Que se haga En este lugar Atentos Mis oídos Que lindo Que cuando Clamemos Los oídos De Dios Están atentos A la oración Que se hace En este lugar Cada vez Que nosotros Venimos Ante el Atentos Oiga La clave Del éxito Está en humillarse En orar En buscar El rostro Del Señor Alguien que busca El rostro Del Señor No busca Su propia Fama El rostro Del Señor Oiga bien Impresionante Es la búsqueda Parecernos A Cristo Aquel varón Lleno de dolores Que fue tentado En todo Y nunca Pecó Parecernos Al Cristo De la gloria Aquel varón Que en todo Fue atribulado Llevo el dolor Llevo el desprecio Llevo la angustia Como cordero Fue llevado Al matrimonio Que lindo Es buscar Ese rostro Anojo Y hay quienes Hay quienes Que buscan Su propio Rostro Su propia Figura Su propia Fama Pero que lindo Pero que lindo Hermano Es buscar El rostro Del Señor Aquel rostro De sufrimiento Aquel varón Lleno de dolores Aquel varón Aquel varón Aquel varón Que fue humillado En todo Que fue tentado En todo Y nunca Pecó Que lindo Que maravilloso Es buscar Ese rostro Que precioso Es buscar Ese rostro Hermanos Ese rostro Precioso Del Señor Jesucristo Que maravilloso Hermanos Es buscar Ese rostro Sobrenatural Ese rostro Maravilloso Que hermoso Es venir Ante su presencia Y buscarle Como dice Que van a estar Abiertos Sus ojos Y atentos Sus oídos Imagínese Dios Lo está diciendo Si Dios Lo dice Yo lo creo Si Dios Lo dice Yo lo creo Es impresionante Van a estar Abiertos Mis ojos Y atentos Mis oídos Dios Dios Estará Esperando El clamor De su pueblo Que es Lo que su pueblo Le quiere pedir Pero es necesario Humillarse Humillarse Dios Está a punto De hacer algo En su vida Mi querido Mi querida Hermana Pero es necesario La humillación Vamos a hablar De un rey Muy excelente De su corazón De este rey Y vio el poder Él en la oración Vio el poder Él en el clamor Aquí se cumple Lo que dice Segunda de crónicas 7 14 Se cumple Hermano amado Lo que dice Esta carta Esta carta Ahora veamos Segunda de reyes 19 Versículo 14 Vamos a ver Lo que es el poder De una oración De búsqueda Una oración De humillación Una oración De búsqueda De arrepentimiento Bendito sea El nombre Del señor En esta hora Vemos Acá La palabra Del señor Bendito sea Su nombre Y dice En el versículo 14 Del capítulo 19 De segunda De reyes De segunda De reyes Nos habla De un rey Llamado Ezequías Un rey Muy íntegro Delante de Dios Mire lo que pasa Cuando una persona Que es íntegra Clama Delante de Dios Sucede Algo Sobranatural Cada vez Que esta persona Abre su boca Suceden Cosas sobrenaturales Bendito sea Su nombre Bendito sea El nombre Bendito de Jesús Dice en el verso 14 Tomó Ezequías Las cartas De mano De los embajadores Y después Que las hubo leído Subió a la casa De Jehová Y las extendió Ezequías Delante de Jehová Las cartas Que llegaban De mano De los embajadores Ezequías No estaba Recibiendo Cartas De De animación No estaba Recibiendo Cartas De felicitación Ezequías Estaba Recibiendo Cartas De amenaza Oiga bien Lo que Lo que pasa Acá Vemos Cartas Que están Llegando A las manos De este Rey Llamado Ezequías Cartas De amenaza Cartas Terribles Cartas Que pudieran Causar Pánico Dolor Cartas Que pudieran Causar Miedo Pero Vemos Aquí la acción De Ezequías El varón Recto Delante De Dios Sube a la Casa De Dios Y las Extiende Delante De Dios Probablemente Alguien que pueda Estar pasando Una situación Dolorosa Como esta Alguien que Está siendo Amenazado Alguien que Está siendo Amenazado Por los Exámenes Médicos Exámenes Médicos Que puedan Estar Viniendo Diciendo Tienes Diabetes Tienes Sida Tienes Cáncer Tienes Enfermedad Incurable Es impresionante Ver acá Que Ezequías Recibe Cartas De manos De los Embajadores Las lee Ahí vienen Cartas De amenaza Cartas Que pudieran Detener A Ezequías Pero Ezequías Toma Las cartas Y luego Que las lee Sube A la casa De Dios Sube A la casa De Dios Y Ezequías No va A la casa De Dios A perder El tiempo Ezequías Va a hacer Una oración Una oración Que lo Cambia Todo Una oración Que va a hacer La diferencia Un clamor Que va a hacer Cosas grandes Ezequías Ve las cartas Y sube A la casa De Dios Sabiamente Se va A la casa Del Señor Oiga bien Que precioso Que maravilloso Es subir A la casa De Dios En medio De los problemas Hoy no Hoy tenemos Un pueblo Y cuando tiene Problemas Se queda Encerrado En la casa Pero en su casa Se encierra En su problema Se encierra En su dificultad Se encierra En su angustia Se encierra En la depresión Pero que lindo Es subir A la casa De Dios Cuando tenemos Estos problemas Y subir A la casa De Dios No sinónimamente Al templo Sino Que lindo Es subir Ante su presencia Orar En medio Del problema Orar En medio De la lucha Orar En medio De la dificultad Que estamos Atravesando Eso es Subir A la casa De Dios Eso es Subir A la casa Del bendito Dios Vemos Ezequías Que sube A la casa De Dios Ezequías No se deja Matar Por esas amenazas Ezequías Sabe Que hay alguien Que lo puede Ayudar Ezequías Sabe Que hay alguien Que se llama Jehová De los ejércitos Que él tenía Un Dios Todopoderoso Que lindo Es entender Esto Saber Que hay alguien Que nos puede Ayudar En medio De la angustia En medio De la dificultad En medio Del dolor En medio De la angustia Hay alguien Que nos puede Ayudar Y su nombre Es Jehová De los ejércitos Y a Jehová De los ejércitos Se encuentra En oración Se encuentra En humillación Se encuentra Cuando alguien Se convierte En sus malos Caminos Vemos aquí La Biblia Dice en el Verso 15 Y oró Ezequías Delante De Jehová Oró Delante De Jehová Que lindo Es cuando Oramos Delante Del Señor Jehová Aleluya Dice Y Ezequías Oró Delante De Jehová Diciendo Jehová Dios De Israel Que moras Entre los querubines Solo tú Eres Dios De todos De todos Los reinos De toda La tierra Tú hiciste El cielo Y la tierra Oiga Que bonita Oración Jehová Dios De Israel Que moras Entre los querubines Es impresionante Ver esta oración Solo tú Eres Dios Dice Solo tú Eres Dios Que precioso Solo tú Eres Dios Mire que Impresionante Y al decirle Solo tú Eres Dios Ezequías Lo reconoce Totalmente Ezequías Se está poniendo En alto El nombre De Dios Solo tú Eres Dios Fuera de ti No hay otro Que lindo Que maravilloso Solo tú Eres Dios O sea que El brujo No puede hacer Nada El hechicero No puede hacer Nada Porque solo Hay un Dios Aleluya Que precioso Solo tú Eres Dios De todos Los reinos Que lindo Que maravilloso De todos Los reinos Y si Él es Dios De todos Los reinos No hay alguien Que pueda mandar A Dios Hermano Aleluya No hay alguien Que pueda detener La majestad De Dios El poder De Dios La orden De Dios No hay nadie Que la pueda detener No hay armas Humanas Contra él No hay armas Que lo detengan A Dios No hay reino Humano Que pueda detener Al Dios De los cielos Ezequías Verdaderamente Le expresa Su sincera oración Solo tú Eres Dios De todos los reinos De toda la tierra Le dice Tú hiciste El cielo Y la tierra Dios hizo Todo Tú hiciste El cielo Y la tierra Ezequías Con una oración Delante de Dios Una oración Que reconoce Al ser Supremo Divino Criador De los cielos Y la tierra Al único Inmortal Era una guerra De Dios En aquellos Tiempos Pero Ezequías Sabía Que estaba Del lado Del Dios Todopoderoso Dice Ezequías Orando En el Verso 16 Inclina Oh Jehová Tu oído Le ruega Y le dice Inclina Oh Jehová Tu oído Oye Abre Oh Jehová Tus ojos Y mira Y oye Las palabras De Senaquerib Que ha enviado A blasfemar Al Dios Viviente Senaquerib Era el rey De Siria Un rey Malo Que quemaba Los dioses De las otras Naciones Y envía A amenazar A Ezequías Pero Ezequías Y echaron Y echaron Al fuego A sus dioses Por cuanto Ellos No eran Dioses Sino Obra De manos De hombres De madera O piedra Y por eso Lo destruyeron Estos reyes Malvados De Asiria Habían quemado Los dioses De las otras Naciones Habían quemado Sus Sus dioses Eran Unos De piedra De madera Dice Ezequías Pero no Eran Dioses Más Sin embargo Estos reyes De Asiria Se habían Levantado Contra todos Los dioses Querían Destruir La majestad De los Otros Dioses Pero No se habían Dado cuenta Que se estaban Enfrentando Al único Y creador Dios de los Cielos Porque hay Un solo Dios No es De madera Un solo Dios No es De piedra Un Dios De piedra Se cae Y se quiebra Óigame bien Amigo Óigame bien Amigo Un Dios De piedra Se cae Y se quiebra Un Dios Hecho por manos De hombre Se le prende Fuego Y se quema Madera Se destruye Se le entra Polía Pero esos Dioses No tienen Poder Porque son Hechos por manos De hombre Abra los ojos Pero el Dios Que yo le vengo Predicando Es el que hizo El cielo Y la tierra Al Dios Que se adora En espíritu Y en verdad Al único Y soberano Dios Dice Ahora pues O Jehová Dios Nuestro Sálvanos Te ruego De mano Sálvanos Pues te ruego De su mano Para que sepan Todos los reinos De la tierra Que sólo Tú eres Dios Muéstrales Dios Dice Ezequías Que sólo Tú eres Dios Una oración Hermano En un tiempo De angustia En un tiempo De amenaza Ezequías No está pidiendo Una casa Donde no entren Las balas Ezequías Está pidiendo Que el Dios De Israel Los salve De mano De aquel Senagribo Aquel rey Malvado Que estaban Acostumbrados A hacer De las suyas Y destruían A los dioses Pero al Dios De Ezequías Nadie Los voy a destruir Sálvanos Te ruego De su mano Para que entiendan Que sólo Tú eres Dios Dice el verso 20 Entonces Isaías Hijo de Amos Se envió A decir A Ezequías Así ha dicho Jehová Dios de Israel Lo que me pediste Es acerca De Senaquerib Rey de Asiria He oído He oído Y si lo había oído Venía respuesta Que lindo es cuando Tenemos la respuesta Del Señor Hermanos Pero ahora la pregunta Es cuánto te estás Humillando Iglesia linda Cuánto Estás humillándote Delante La presencia Del Señor Cuánto Estás buscando Delante La presencia Del Señor Yo no sé Cuál es Tu problema Que estás Atravesando Probablemente Es una enfermedad Probablemente Los doctores Dicen Que los análisis Médicos Están Cardíacos Están Difíciles Delante Delante del ojo Humano No hay solución Pero esta mañana Yo te invito A que vengamos Delante Delante Del Rey Divino El que hizo El cielo Y la tierra El que hizo Los órganos En el cuerpo Hoy Dios te dice En esta mañana Segunda de Crónicas 7 14 Si se humillare Mi pueblo Como lo hizo Ezequías Si se humillare Mi pueblo Sobre el cual Mi nombre es invocado Yo voy a sanar Su tierra Dice Yo no sé Cuál es la enfermedad Que estás atravesando Cuál es la dificultad Que estás atravesando Pero Hay un Dios Todopoderoso Hay un Dios Hay un Dios Que puede hacer la obra Hay un Dios Que puede Levantar ese ánimo Levantar ese gozo Esa fortaleza Que tú estás necesitando Pueblo lindo Pueblo de Dios Levántate Levántate Activa Al Dios De los cielos Nuestros números Son el 56 96 42 61 Y 47 01 81 70 Bendigo tu vida Ahí donde te encuentras Levanta tus manos Y te invito A que clamemos Al Dios vivo Al Dios de los cielos Al que destruyó A los enemigos De Ezequías Ezequías Sabiamente Corrió delante De Dios Padre yo bendigo A tu pueblo Que ha escuchado Tu palabra Bendigo a tu iglesia Mis hermanos Y mis hermanas Que en esta mañana Han obtenido Consuelo Por medio De esta palabra Bendita Que en esta mañana Han obtenido Una palabra De ánimo Que la fe De ellos Está aumentando Por escuchar Esta preciosa Palabra Los bendigo A todos Padre En el nombre En el nombre Poderoso De Jesús Los que están Atribulados Los que están Cargados Los que están Cansados Llénales Con tu presencia Llénales Con tu poder Llénales Con tu gloria Espíritu de Dios Solo tú eres Dios Y tú eres El que hizo El cielo Y la tierra En este momento Dios eterno Dios de la gloria Rogamos Para que tu presencia Tu poder Y tu gloria Descienda Como estuvo Con Ezequías Señor Y ayuda A tu pueblo Que haya Convertimiento Que haya Arrepentimiento En ellos En el nombre De Jesús Porque sin Arrepentimiento No hay respuesta Sin humillación No se puede orar Sin búsqueda No podemos ver La gloria De Dios Padre Bendigo a tu pueblo En esta mañana Espíritu de Dios Desciende Tú eres El que hizo El cielo Y la tierra Eres el que está En todo lugar Y mira Dios Tu pueblo Que gime En medio De una lucha Levántalos Padre Levántalos Espíritu Santo Abrázalos Otórgales Lo que ellos Te piden Otórgales Lo que ellos Están Necesitando En el nombre De Jesús Padre Bendito Bendecimos Ese nombre Que es Sobre todo Nombre Bendecimos En nombre Glorioso Del Señor Jesús Y declaramos En esta mañana Victoria Sobre cada uno De los que nos Escuchan En el nombre De Jesús De Nazaret Por el poder De esa bendita Palabra Derrama Tu poder Derrama Tu gloria Sobre de ellos Gracias Señor Jesús Por esta mañana Bendigo a todo Tu pueblo A todos Los que nos Sintonizan Diferentes Partes De la Unión Americana Guatemala Diferentes Partes Donde tu pueblo Está sintonizando Bendecimos A tu pueblo Te pedimos Que fortalezcas En el nombre De Jesús En el nombre Maravilloso De Jesús Que tu presencia Fluya Amén Señor Y Amén Nuevamente Nuestros números De teléfono Son el 5696 4261 Y 4701 8170 Queda disponible A tu disposición Para cualquier duda O sugerencia O apoyo De oración Dios les bendiga Que la palabra De Dios Siga haciendo Efecto Derramar Su corazón Aquel que ha sido Tocado Por la exquisita Presencia De Dios Amén 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 ¡Gracias! 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 Llamas de amor En tanto que está cercano Deje en el río su camino Y el hombre indicó sus pensamientos Y vuélvase a probar Y él tendrá misericordia Buscar a probar Mientras puede ser hallado Llámate ahora En tanto que está arreglada Cada vez más violencia Más maldad en la tierra Parece que el amor ha muerto Y la locura reina sobre la humanidad Jóvenes acabados Niños abandonados A precio de placer Y decidiendo solo El interés Donde queda la justicia Y la venganza Donde quedan el castigo Y la razón ¿Por qué callas tú Señor Y nos olvidas Cómo puedes permitir Tanto dolor Dime dónde está aquel Dios El Dios de Elías Que de vez en cuando Se dejaba huir Cuánto tiempo tardará Aún tu espíritu En venir Mencios Mencios Como niños Torpes Cachorrillos Como nos gusta jugar Y nos gusta preguntar Aquello que hace tiempo sabemos ya Dios aún sigue hablando Sigue aún contestando Y aquel que quiere oír Aún puede percibir Su voz de amor ¿Cómo puedo derramar yo de mi espíritu Si mis hijos no se vuelven hacia mí? Ahora fiñete como un varón valiente Yo hablaré y tú me contestarás a mí ¿Dónde están aquellos hombres como Elías? Que dejaron todo por seguirme a mí Que rompieron compromisos con el mundo Solo, solo por agradarme a mí ¿Dónde están aquellos tres que en Babilonia Prefirieron ser quemados al bebé? ¿Dónde está aquel Daniel que me adoraba? ¿Dónde está la santidad de aquel José? ¿Dónde está ese niño que mató al gigante? ¿Dónde están los sucesores de Josué? ¿Dónde están esas mujeres entregadas? ¿Cómo están? Jóvenes acabados Niños abandonados A precio de placer Y pagan inocentes Los errores de otros En el ayer Si mi pueblo se volviese Y me buscase Renovando así su entrega y su fe Si me amasen como aman sus caminos Si olvidase los rencores del ayer Yo abriría las ventanas de los cielos Y la tierra hoy fería mi poder Mientras tanto repito Como antaño Buscarme y viviré Buscarme Buscarme y viviré Buscarme y viviré Pero buscadme y viviréis